El Complejo Industrial de Repsol en Puerto Llano ha entregado los Premios de Seguridad 2020 a la empresa contratista Nervion Energy, dedicada al montaje y mantenimiento industrial por su compromiso y desempeño en seguridad durante el pasado año. En esta nueva edición también se ha concedido una distinción a la empresa Securitas por su colaboración en la implantación y control de los protocolos de seguridad y prevención frente a la COVID-19. El reconocimiento a una labor de muchos años y digamos que el haber sido por segundo año consecutivo lo único que viene a decir es que las cosas las estamos haciendo bien y que hay que seguir en esa línea. Todo nuestro personal de seguridad, que son casi 60 personas, que son los realmente merecedores de este premio por su dedicación y trabajo en colaboración con las directrices marcadas por el Departamento de Seguridad de Resol en Puerto Llano. La directora del Complejo Industrial de Repsol en Puerto Llano, Rosa Juárez, ha mantenido un encuentro con los responsables de las empresas que han recibido el premio, así como una reunión online con más de 50 empresas auxiliares. La seguridad de las 2.500 personas que trabajan habitualmente en el Complejo es el objetivo común y compartido que nos une a todos. Nada sería posible sin la colaboración, sin el esfuerzo, sin el compromiso de las más de 50 empresas que están implicadas. Prueba de ello son las 170 reuniones de coordinación que realizamos a lo largo del año o las más de 35.000 actividades de prevención y seguridad que sumamos entre todos. Durante la reunión también se ha hecho mención al trabajo desarrollado en la parada del Área Química de Mayo, en la que se han cumplido los objetivos de seguridad marcados por la compañía y las empresas contratistas. En este sentido, se ha destacado especialmente la labor de las empresas Masa, Euroandamios y Tamesur.